Norida Rodríguez rompió el silencio tras renunciar a RTVC. Norida Rodríguez dijo que habría un afán de sacarla del cargo en momentos en que RTVC pondrá en marcha millonarias licitaciones. La saliente gerente de RTVC, Sistema de Medios Públicos en el Servicio Público de Radio y Televisión de Colombia, Norida Rodríguez, se pronunció luego de presentar su carta de renuncia al cargo, asegurando que ha sido víctima de una campaña de desprestigio sistemática. De acuerdo con la gerente, diferentes personas y principalmente medios de comunicación han realizado acciones para retirarla del cargo con el fin de socializar, según ella, millonarios e importantes licitaciones. Como ya de conocimiento público, el día de ayer, 5 de abril, presentó mi renuncia al señor presidente Gustavo Petro, al cargo de gerente de RTVC. Para él, toda mi gratitud por la oportunidad aquí. Además de ello, agradeció a otros medios que, según ella, me dieron la oportunidad de hablar con garantías. Estos espacios para aclarar a la opinión pública todas las calumnias y campañas de difamación para sacarme de RTVC antes de socializar millonarias e importantes licitaciones. La gerente cuestionó que al parecer existen personas o grupos económicos que les conviene desprestigiarla para acelerar su salida. ¿Tiene esto de alguna forma relación con las licitaciones millonarias que abrirá próximamente RTVC? Se preguntó. Invitó a la ciudadanía a revisar en la página de RTVC las solicitudes de rectificación y retractación presentadas, con las pruebas y sustentos que desmontan toda la campaña en contra de mi gestión. Reafirmó enfáticamente que he sido víctima de una campaña de desprestigio sistemática para destruir mi honra y buen nombre. Sostuvo. Norir A. Ritter manifestó que la actual investigación llevada en el curso por la Procuraduría General de la Nación le hará la razón. Enfilaré contra los que me difamaron todas las herramientas que me otorga la ley para demostrar la transparencia en mi gestión en RTVC. La gerente concluyó pidiendo a los entes de control las del seguimiento de los procesos de licitación, para que los pliegos que se elaboraron en su administración garanticen pluralidad diferentes y no sean modificables.